El Centro de Intercambio de Solidaridad presentó su décimo tercera misión de observadores electorales a desplegarse en nueve municipios de cuatro departamentos del país. La misión cuenta con 70 elementos, incluidos 12 observadores de largo plazo, que están trabajando desde el pasado 2 de enero. Nos hemos tenido la oportunidad de observar reuniones de las organizaciones del proceso electoral y agradecemos al Tribunal Supremo Electoral por todo el acceso desde el 2 de enero. Esperamos que estas observaciones sirvan para fortalecer el proceso el 3 de febrero. El proceso de capacitación de la JRE se está impartiendo de una manera muy clara. Hace dos semanas algunas juntas electorales municipales reportaron debilidad. Ellos entregarán un documento con sus observaciones dos días después de las elecciones de este 3 de febrero.